Hola, ¿cómo están? Este día nos tocó entrenar con este perrito. Es un yorkin. El perrito tenía problemas de conducta, de agresión, de agresividad con los visitantes de este domicilio. Y además, al abrir la puerta de la casa, el perrito no daba oportunidad a detenerlo. Salía corriendo, se escapaba, se iba y suelo escuchar las llaves o ver que sus dueños se movían hacia la puerta con el sonido de las llaves y este se aceleraba, salía corriendo y al final de cuentas pues nadie lo podía detener. Entonces, trabajamos con él unos minutos y al cabo de unos 20, 15, 20 minutos el perro ya estaba totalmente cambiado, distinto. Y podían ver las imágenes, ya no sale atrás del dueño y ya no está ladrando a la persona extraña y anteriormente pues era ladrar hasta que se cansaba.